Música Hola muy buenas a todos, bienvenidos un día más a vuestro canal Hoy os traigo un gameplay de Watch Dogs, juegazo que acaba de entrenarse el día 27 de mayo Para PS4, para PC lleva más tiempo, sobre una semana más Y bueno, os traigo un cacho de lo que es una misión de llevar un coche de un punto a otro de la ciudad La tuve que repetir como, ni lo sé, 10 veces mínimo Y os traigo los 4 últimos intentos donde al final pues lo consigo de milagro Porque no encuentro la llegada a la meta, o sea, es un cristo Os dejo con el vídeo, espero que os guste Y así os aprendéis el itinerario mejor que yo, pues si tienes problemas con la misión, ¿vale? Venga chicos, os dejo con el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero que os haya gustado y jugar al juego, que está muy bien, la verdad. Nos vemos en otro video. Un saludo a todos. Adiós. Adiós.